De la visita del gobernador Richard Aguilar Villa a Barranca Bermeja, el asesor de los macro proyectos de Santander ha dicho que el más importante anuncio del mandatario seccional ha sido el de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. La vía, no lo duden ni un minuto, esa estructuración que el gobernador se ha propuesto desde el año inmediatamente anterior para hacerle a Barranca Bermeja, para responderle la necesidad de Barranca Bermeja de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, esa alternativa que le hemos presentado al gobierno nacional, en el cual creemos que se va a firmar ya el convenio definitivo entre el gobierno nacional y departamental y entre los inversionistas privados para hacer realidad esa vía que nos va a cortar en tiempo entre 30 y 45 minutos entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Otros anuncios de obras de infraestructura también ha destacado el funcionario. Esa es la gran vía, va a ser Sabana de Torres con la variante de Barranca Bermeja o al revés, la vía de Barranca Bermeja con la variante de Sabana de Torres que nos va a dar la gran posibilidad de comunicarnos a la Ruta del Sol en una hora y 10 minutos desde Bucaramanga en una forma muy rápida de Barranca Bermeja hacia la Ruta del Sol y también nos va a dar la gran oportunidad de comunicar Barranca Bermeja-Bucaramanga en una hora y media y de Bucaramanga a Sabana de Torres lo mismo en una hora y media. Además de estos proyectos, el gobernador Aguilar Villa designó al abogado barranqueño Alfonso el Hachmanrique como su nuevo secretario del interior.